¿Le parece peligroso lo que acaba de pasar? No, me parece estupendo. Algo tan inofensivo como un beso le costó a Vanessa una multa de 80 euros en la localidad gallega de Carvalliño. Conducía con una limitación de movimientos por causa de que este señor le estaba dando a usted un beso. Eso le dijo la Guardia Civil de Tráfico cuando le explicó la denuncia. Es que ni me lo creo, no me parece ni real. ¿Qué dices? Eso ya es exagerado. Parece ni medio normal, ¿no? Muy mal, está muy mal. Porque sí, vamos, porque no entorpece para la conducción. La sanción está prevista en la ley de tráfico por ser considerada una distracción importante. Pero ¿hasta qué punto es un beso un impedimento al volante? Puede ser, si la persona es muy sensible emocionalmente, podría. No, porque Ignacio dice que fue en la cara, ¿no? En la cara o en la boca, con el coche movimiento, los gestos de cariño son sancionados. En ningún momento quitéis a vista de la calzada, en ningún momento fichéis ninguna manía obra extraña. Si no pierdes la atención a la carretera, no te tienen por qué multar. Necesitamos más besos y menos multas. La dureza de la ley de tráfico se debe a que la distracción del conductor es la primera causa de siniestralidad en España y tiene que ver con malos hábitos al volante que todos reconocen. El móvil, desde luego. Los GPS. Escucho música, me maquillo. Fijarse en publicidad, por ejemplo. Fumar. Bueno, si hay una chica guapa, hay que mirarla. Beber agua al WhatsApp, pero muy pocas veces. Ligar el Tinder. Pero no todo está perdido para los defensores de los besos. Esta sociedad está loca. Tendremos que luchar para que esto cambie. Empezamos a besarnos todos, ¿no? Puedo dar yo 20 besos. Claro que sí, pero con el semáforo en rojo.